¡Suscríbete! ¿Le gusta algún muchacho? Y me dijo, ¿really? Y yo, ¿sí? ¿Le gusta algún muchacho? Y me miró y me dijo, ay, Daddy. Y yo creí que me esperaba porque me estaba confundiendo con Daddy Yankee. Y dije, eh, bacán. Por lo menos me ve joven, ¿no? Y yo, yo, yo. Y dijo, ¿a usted le gusta algún chino? Y yo, ¿me dijo, really? O sea, me dijo, vea, Daddy, a mí yo tengo un crush. Y yo, hijo de madre, le dije, mi hija se enamoró de una gaseosa. Claro, porque en la época nosotros el crush era una gaseosa, ¿sí? ¿Para qué? Uno pedía crush, salchichón y pan y eso era un desayuno intercontinental. Y me dijo, yo tengo un crush, pero la verdad en mi mind no está la posibilidad. Y yo le dije, hable bien, hable bien. Hablemos de, ¿a dónde quiere ir de viaje? Por ejemplo, ya eran las vacaciones de diciembre. Le dije, ¿a dónde quiere ir de vacaciones? Y la china me miró y me dijo, no, yo. O sea, Orlando. Y yo, a ver, no, mi hija, ¿usted quiere ir a visitar a su tío Orlando en el campo? Y me dijo, no, Orlando, Miami, mi playa. Y yo pensando por dentro, monumentos, virgen, guarapo. Además, uno no los entiende, hermano. Hablando de una... El chino mío tiene 14 años. O sea, se llevan dos meses porque son gemelos de útero diferentes. Una historia más diferente. Sí, es que fue un año que tuve muy reproductivo. Pero bueno, sí, hermano. Y entonces el chino, por ejemplo, es músico. Le gusta la música, hermano. Y toca bajo, toca guitarra, y me mira y me va a salir con unas vainas de música que uno no entiende. Me dijo, pa, ¿tú conoces a Nirvana? Y yo, no a Nirvana. Conozco a mi hermana, pero... Que es su tía y debería usted también conocerla. Pero... Y entonces dijo, no, Nirvana, cuando grabó el Amploya en el 89. O sea, en el 89, tú eres del 81 y no conoces a Nirvana. Le dije, la verdad es que yo en el pueblo casi no salía, papito. Yo no tenía amigos. De pronto sí llegué a jugar con ellos, o hay hútbol, pero yo no hablaba. Así que... Mano, tienen otra... Otra mente, mano. Yo le dije a los chinos, me dijo la mujer, hábleles de sexo. Y nos sentamos tres horas a hablar de sexo. Usted ni se imagina lo que yo aprendí. Uy, mano, una... Los chinos de hoy en día hablan otro idioma y ya planifican el futuro, mano. Ya se sientan a ver qué van. El chino me dijo, vea, yo quiero estudiar ontología con énfasis en brackets y ortodoncia, mano. Yo a esa, a los 14 años... A yo me jodió fue la Manuela, ¿verdad? Uy, eso... O sea, la Manuela era una china del colegio que estuviera con nosotros. Mano, ¿verdad? Uno en esa época no planificaba nada, ¿sí? ¿Para qué? Yo me hacía a los 40 años lleno de plata, millonario, sin hacer... Yo quería ser político, la madre. Hijo, a robar a todo el mundo una carrera decente. Uno no planificaba nada. Cuando chino, mano, lo más que uno se planificaba era cuando jugaba Tigo Rico. Una vez, ¿sí? Se ha jugado Tigo Rico que uno empieza a jugar con los billetes, mano, y vaya y echa a la mamá a la cárcel para que vea el problema tan berraco. O sea, ahí mismo empezaba la mamá de uno, claro, lo cría uno y vea la porquería de hijo. Y empezaba mi mamá de mi mamá y empezaba a pedir, pues le estaba plata jugando. Estaba... Y en el juego no se puede prestar plata por norma. ¿Sí? ¿Para qué? Y empezaba mi mamá a prestar 5 mil. Vea que tengo hipotecada la casa. Y yo al otro día le dije, no se puede. Y le gané, la pelé, la saqué. Al otro día encontré un letrero que decía, si arriendo a la habitación. Digo, usted me sacó la mía, yo la saco de la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias por ver eso!